El Perashat Noach Perashat Noach Perashat Noach es conocida como la Perashat del Diluvio Ahí sucedió el diluvio y como consta claramente en los versículos El único que se salvó fue Noach y su familia Con todas las especies y animales que tenemos hoy en día Se salvaron dentro de la tierra de Noach Todo este contexto de la salvación de Noach En realidad pasa por un milagre muy grande Primero en la dimensión y en el tamaño de la arca Que por más grande que la sea Ya escriben Ahmanides, Urramban Escriben que era imposible Abarcar todos los animales que a gente conoce hoy en día Imposible Certeza que era milagrosamente Mesmo que Noach Fez una arca extremamente grande De cualquier forma Era milagrosamente Ellos estuvieron dentro de la arca durante un año A Tevada de Noach Ella flutuó en la agua Pero la agua como consta en la Torah Podemos ver en los versículos La agua era agua quente Y los materiales que Noach tenía en aquella época Que era madera y un poco de piche Pero el piche cristiano era vegetal No es como de hoy que era petróleo Y entonces normalmente La agua era agua fervendo Agua quente Mesmo así Hashem fez milagrosamente Salvó Noach Y mantuvo Noach dentro de la arca Y la agua que circundaba a Tevada Era fría Era agua normal Y por eso ella conseguió sobrevivir Eso es el hecho histórico Lo que sucedió con Noach Que nos dice para hoy Para nosotros Para hoy en día Para cada uno de nosotros Hoy Nos vivimos en una situación No Melhor Que en la época de la generación del diluvio La época de la generación del diluvio Era Totalmente Corrupta Moralmente Baixa En relación a temas De sexualidad En relación a temas De Financieros De robo Entre las personas Y las personas Se comportaban Unos con los otros De una forma De una forma Muy, muy, muy Ruin Y la mayoría Y entonces Y la gente Decide acabar con este mundo Destruir Noach Diz en Dentro Lá fuera Moralmente De una forma de la generación del diluvio Que usted Que usted Que usted Que usted Para no ser Influenciado Negativamente De una forma de la generación del diluvio